Pescadores artesanales realizaron este miércoles una serie de protestas con el objetivo que se anule la ley de pesca que según han indicado es producto de la corrupción. El sindicato de la Caleta Cabancha reúne a más de 50 pescadores artesanales que le dan trabajo a unas 200 personas. Hoy están desesperados ya que el recurso pelágico está exterminado por la pesca industrial que los tiene prácticamente despojados de su fuente laboral. Los pescadores también reclaman que mediante la normativa los industriales pesqueros han obtenido cuotas de pesca por 20 años renovables a perpetuidad, lo que va en desmedro de la industria de menor tamaño. Oscar Zambra, presidente del sindicato de pescadores artesanales de la Caleta Cabancha, dijo que en Iquique la situación es grave y que tienen todas las embarcaciones paradas por falta de pesca. Hoy en día el mar está agotado, no tiene nada, es muy poco y ahora queremos nosotros ya de 22 años que lo han explotado las 5 millas. Estas 5 millas tienen que ser para nosotros, si somos la pesca artesanal, los dueños de esos lugares porque ahí se reproduce la especie, ahí se repuebla toda la especie del consumidor poblacional. No es lógico que se vaya a la harina. Zambra dijo además que ellos exigen al gobierno derogar la ley de pesca porque es una ley corrupta donde se le pagó a parlamentarios para que la puedan votar. Hay dirigentes que se dieron cuenta el difícil momento que está por una ley que fue mal hecha, se hicieron en eso, se formó una corrupción y una ley que está hecha por cohecho no puede ser ley de la república, no puede ser. Esto el mar es de todos los chilenos, sí, pero también hay que resguardarlo como lo resguardamos por años nosotros, entonces eso no puede seguir así en este momento. Los pescadores a nivel nacional anunciaron que la próxima movilización será el 5 de octubre y se radicalizará hasta que los poderes del Estado anulen la ley de pesca que entró en vigencia el 3 de enero del año 2013.